5 Hermanos y un Lobo, capítulo 4 Candy dice Al principio cuando nos vimos por primera vez en el marco, no me agradabas mucho, pero después cuando te conocí me gustaste, y ahora me siento enamorada de ti, y me siento sumamente honrada en que me eligieras como tu esposa, solo que dejé hablar con mis hermanas, dijiste que al final del semestre hablaríamos, si me viene con el anillo puesto se sentirán sumamente tristes, se quita el anillo y se lo devuelve, Por favor amor mío, trata de comprender, deja que pase el tiempo que tu estipulaste, y frente a ellas elegiré quedarme contigo, lo prometo, se despide y se va dejando Terry muy triste, ya que esperaba que ella se quedara con él, la chica solo se queda con el brazalete Candy llega a su casa, sus hermanas no están, así que toma un baño y se acuesta en su cama, se siente feliz y se duerme Karen, Karen, despierta, ya son las 5 de la mañana, tenemos que irnos, decía Elisa Karen voltea a ver a quien fuere su amante, el hombre estaba totalmente destrozado, por instinto la laica cuando empiezan a tener relaciones sexuales, su cuerpo cambia, un hombre normal no soporta tener intimidad con una laica, ellos siempre mueren, mucho menos tienen la capacidad de embarazarlas, eso entristece mucho a las dos chicas y el castaño pregunta a Karen, me lo comí, dijo Elisa bajando la mirada, muy en su interior le hubiera encantado conocer más a ese hombre, ser amigos, quizás llegara a algo, pero eso jamás sucedería, ni con él, ni con ningún otro hombre humano pensaba en lo injusto que era que un laica macho en su forma humana, en algunos casos especiales se podría embarazar a una mujer humana normal Karen, Karen despierta, se levanta y prepara el desayuno, después va a la recámara de sus hermanas y están vacías, ellas no llegaron a dormir, aún es de noche, son las 6 de la mañana cuando entran por la ventana, las 4 laicas llenas de sangre Karen dice, fueron de casaría, porque no me invitaron, no le responden, avanzan al segundo piso, dice el desayuno, decía Candy, se siente en la mesa, empieza a comer huevos con jamón y jugo de naranja las 4 chicas bajan cambiadas y bañadas, ninguna habla, Candy se siente culpable, aunque no debería, ella no tiene la culpa de que Terry solo la alquilera a ella se siente triste, le ha prometido a Terry que delante de ellas lo elegiría a él, pero acaso sería capaz de abandonar a sus hermanas, si gracias a ellas está viva hace 100 años, mayo de 1895, no quiero dejarte Rosemary, William te amo, que haré sin ti, decía Rosemary querida, piensa en los niños, escóndelos, huye, el saber que estás viva me dará paz, decía William Arbel André los padres de Candy estaban rodeados de cazadores, armados con balas de plata, muy a pesar la señora André huye hacia las profundidades del bosque en Transilvania mientras corría por el bosque con sus cachorros en su lomo, por accidente se le cae uno, pero no puede regresarse porque los cazadores la vienen persiguiendo ella intuye que ya han matado a su esposo William, lo único que queda es intentar salvar a sus pequeños, el cachorro que se le cae está consciente de que hay peligro así que decide esconderse, en un hueco de un árbol, ve como un grupo de hombres con antorchos siguen el rastro que ha dejado su madre y sus hermanos, el pequeño se queda allí escondido durante dos días esperando que su madre vuelva, en eso le da un olor que no es humano pero acaso su madre volvió por ella, sale de su escondita y ve a cuatro mujeres mira, una pequeña niña, creo que será un delicioso bocadillo, dijo Annie Reiter no te atrevas a tocarla, ella es una de nosotras, es una laica, decía Lisa Only, creo que es hija de mis tíos, o sea que es mi prima con mayor razón hay que matarla, si de por sí los machos son escasos, con ella tendríamos más competencia, insistía Annie Reiter chicas, entre más seamos nosotros, más difícil será que logren matarnos mi pobre tío William lo mataron porque estaba solo, y lo mismo a mi tía Rosemary ella estaba sola con sus cachorros, no hubo nadie que la pudiera ayudar llegamos dos días tarde, dijo la pelirroja secándose las lágrimas tendremos que llevárnoslas delante de comer, denle de comer Patricia le dio una pierna de hombre que había matado por el camino de inmediato la pequeña comió como desesperada ¿cuál es su nombre? con una vocecita apenas audible la cachorra respondió me llamo Candy William y a partir de ese momento formó parte de la manada ellas le enseñaron cómo cazar, cómo matar y lo mejor, cómo sobrevivir ahora ustedes serán mis madres, preguntó la cachorra no, somos sus hermanas, dijo Annie al pasar el tiempo, esa pequeña cachorra de cabellos rubios y ojos verdes se convirtió en una mujer, la diferencia de edad ya no se notaba nada ni nadie las podría detener, fuertes, poderosas, hermosas y sobre todo muy unidas ¿en qué estás pensando huérfana? preguntó Elisa, sacando a Candy de sus pensamientos la perriroja solo le decía así cuando estaba molesta con ella Candy responde, estaba preocupada por ustedes, me dejaron atrás y perdí el rastro así que decidí regresar a casa pero ustedes no estaban las cuatro la miran como de juez, y bien Candy tienes algo que contarnos no, respondió la rubia, ya es tarde tenemos que irnos a clases las cinco chicas llegan al High School San Pablo como de costumbre al caminar por los pasillos todos, absolutamente todos se le quedan mirando algo tienen, se ven hermosas pero algo misteriosas entran al salón de clases y allí en el fondo en el rincón de siempre estaba Terrence Lanchester en cuanto ve a Candy, entrar sus ojos se dilatan, siente un fuerte olor ella sigue en celo, ese olor lo vuelve loco no se siente cómodo, se siente sumamente inquieto Candy por su parte prefiere no mirarlo su deseo hacia él es tan intenso que literalmente moja su tanga tiene miedo que la humedad traspase la falda así que decide pedirle el favor a la maestra de ir al baño maestra, me permite salir un momento al tocador la maestra le da el pase de salida y va al baño se moja la cara y en un par de minutos después siente unos brazos fuertes que la toman por la espalda es Terry, él se baja el pantalón y la carga ella apoya sus piernas en la cadera de él siente como él le enviste tan fuerte que se tapa la boca para no gritar se muerde los labios, su excitación es tan intensa que sus piernas empiezan a temblar él está tan excitado que la muerde del hombro ella sigue tapándose la boca, él eyacula en ella la chica siente el calor de sus semillas sus miradas son tan penetrantes que cualquiera que los viera les daría escalofríos él se limpia un poco con papel y se sube el pantalón ella se baja la falda, los dos suspiran Terry la corrala contra la pared le dice Candy, tu vida ya no te pertenece eres mía y tu deber es estar a mi lado lo entiendes, decía el hermoso hombre sí amor, lo entiendo pero jamás ellas me permitirán estar contigo decía tristemente Candy Candy te amo, decía Terry jamás has habido sentido ese sentimiento tan fuerte eres importante para mí y haré todo lo necesario para que tú y yo estemos juntos y felices como ves si andamos a escondidas sin que tus hermanas se den cuenta le susurró todo el río en el oído Candy solo asintió se regresan a su salón de clases todos los chicos los miraron se notaba que había algo entre ese par al día siguiente las cinco chicas se disponen para ir a la high school de San Pablo cuando a Candy le da un olor muy conocido sale de la casa y allí parado estaba Terry su Terry recargada en una camioneta de lujo Cadillac las cinco chicas se le quedan mirando con cara interrogativa Elisa pregunta ¿qué haces aquí? el atractivo hombre dice les dije que sería su amigo y que mientras estén aquí yo les protegería así que vine por ustedes para ir a la escuela las chicas hermanas suben muy contentas a la camioneta Terry le dice a Candy tú te sientas aquí adelante conmigo Candy voltea a ver a Elisa la pelirroja siente con la cabeza en señal de que no hay problema todos los alumnos del high school San Pablo se quedan con la boca abierta al ver a Terry bajar de su camioneta rodeado de las cinco hermosas hermanas europeas las más bellas de toda la escuela los jóvenes varones se quedaron incrédulos viendo como aparentemente Terry andaba con las cinco mujeres por la forma como las chicas lo miraban y se le apegaban sin embargo Candy es la única que él lleva tomado de la mano a partir de ese día Terry pasa todos los días por las chicas a su casa y ellas encantadas así la relación entre Terry y Candy se hace más fuerte y también la amistad con las hermanas de Candy todo estaba perfecto hasta que un día la maestra dice jóvenes pongan atención llegó a nuestra escuela una nueva alumna acaba de llegar de intercambio preséntate por favor hola a todos mi nombre es Susana Marlow gracias por ver el video gracias por ver el video